A las 8 y 30 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para Roselvis Vargas. Buenos días a nuestro coordinador Yuri Enrique, a la gente que está con nosotros desde las 7 y a los que nos sintonizan a partir de este momento. Voy a referirme a dos temas. El primero de ellos, una acusación por agresión sexual contra una menor de 5 años por presuntamente parte de un ex viceministro de Interior y Policía en Puerto Plata y lo segundo a los rastros que deja en el tiempo Kiko Laquema y digamos estos intercambios de disparos. Voy con lo primero. Esta semana se conoció que la jueza de atención permanente de Puerto Plata, Rosalba Minangeri Francisco Parra, impuso garantía económica al ex viceministro de Interior y Policía y miembro del Comité Central del PLD, Justo Guzmán. Según lo que veo en una cuenta que encontré en Instagram de Justo Guzmán, dice que él es viceministro de Interior y Policía, en efecto, como señala el listín diario, y dice él, PLDista a tiempo completo desde 1976. Yo no me voy a referir aquí si es culpable o no de esta acusación que se le hace del abuso sexual contra una menor de 5 años, este señor Justo Guzmán, porque esto apenas está en una fase en la que se le ha conocido una medida coercitiva. Hay que esperar instrucción, hay que esperar juicio de fondo para que la fiscalía pueda acusar y él defenderse y que se determine la verdad de este asunto. ¿A qué me quiero referir en este momento? Yo ya me puedo imaginar lo indignados que pueden estar muchos comunitarios y muchas personas en Puerto Plata por esta garantía económica, en este caso de agresión sexual contra una pequeñita de apenas 5 años. Quiero decirle a la fiscalía en este momento que la fiscalía debe conseguir tantas condenas como sean posibles en casos en que, como garantía económica, se hayan impuesto medidas coercitivas suaves, digamos, como la garantía económica o el impedimento de salida. Para que la gente deje de ver la garantía económica o el impedimento de salida o la presentación periódica como un fallo de la fiscalía o como una pérdida por parte de la fiscalía. Porque a una persona culpable, aunque le pongan garantía económica o impedimento de salida, la fiscalía todavía tendrá tiempo en lo adelante en el proceso de demostrar la culpabilidad si la hay. Lo que la fiscalía debe encargarse es de que, aunque sea una garantía económica o un impedimento de salida, si hay elementos de prueba en lo adelante, cuando llegue el momento, pues, que se demuestre la culpabilidad en los hechos de que se trate. Que la gente no crea que porque se le puso garantía económica a este señor en este caso o en cualquier otro, pues, esto haya sido un fracaso de la fiscalía o un fracaso de la familia. La familia de esa pequeñita de cinco años, que sepa que si Justo Guzmán es responsable, no importa que él esté en las calles de Puerto Plata andando. Que si la fiscalía y la familia tienen como probarlo, que pueda la fiscalía probarlo, a pesar de que él no esté guardando prisión preventiva. Porque vi al abogado de la familia diciendo que iban a apelar, que esa decisión de la jueza de atención permanente no era justa, que no se correspondía con la acusación. Pero, por Dios, o sea, en esta etapa no se está sentenciando, no se está juzgando el hecho que presuntamente cometió este señor, sino solamente se está determinando si él debe o no conocer el proceso en prisión preventiva. Entonces, el llamado de nuevo a la fiscalía para que, aunque, como digo, se consigan en este tipo de medidas coercitivas suaves, cuando haya las pruebas, consigan las condenas. Y no le dejen esa percepción a la gente de que esto ya es una condena, esta fase preliminar en la que se dictan las medidas de coerción. Lo dejo hasta ahí. Ya habrá que ver en el transcurso de este asunto, porque deja mucho que desear que vaya a ser cierto que una persona que fue viceministro de Interior y Policía, que tiene tantos años en el ejercicio político y que seguro es un líder de muchísima gente, pues que sea ciertamente responsable de este hecho. Pero vamos a vernos qué pasa en el transcurso del proceso. Paso entonces a mi segundo tema. Miren, mi compañero Cristian señalaba al principio del programa un razonamiento con el que yo estoy muy de acuerdo, que es lamentable, que es lamentable que la gente se resigne, que la gente diga, bueno, es un delincuente, tenía que morir así. Sí, es lamentable, pero es la realidad. Pasa en nuestros barrios, pasa en muchísimos barrios del país que muchos jovencitos, muchos delincuentes ya de más edad, como en el caso de Kiko Laquema, terminan su vida de esta manera. Y yo le pregunto a ustedes, amigos, ¿basta con capturar o matar, intencionalmente o no? Yo no me voy a hacer la sueca en esto. A los delincuentes, ¿basta con eso? ¿Cuántos José Antonio Figuereo Bautista o Kiko Laquema, como se le conoce, se están criando por ahí? Viendo violencia en sus hogares, viendo violencia en sus sectores, con el microtráfico soplándole en los callejones y presumiéndole el dinerito que consiguen. ¿Cuántos Kiko Laquema más no se están criando en nuestros sectores? ¿Y qué vamos a hacer en el tiempo? Matarlos. Seguir matando delincuentes en lo adelante. Entonces, lo que quiero señalar en este momento es y decir que la gente de nuestros barrios sabe que Kiko Laquema no es el primero y como yo señalo ahora, no será el último. O sea, esta práctica se viene produciendo hace muchísimo tiempo. Yo conozco gente que me dice, mira, Roselvis, de los amigos míos de la escuela, en Huachupita, en el Marius y Leadora, en los Guandules, la mayoría están presos o muertos. No llegaban a los 15 o a los 16 años. O sea, esto que estamos viendo y esto que estoy señalando ahora es, digamos, el pan de cada día para mucha gente en sus sectores, lamentablemente. Pero lo que quiero señalar ahora es la responsabilidad que tienen las autoridades. Esto es reaccionario lo que vimos con Kiko Laquema. Pero, ¿qué se va a hacer para la prevención? ¿Qué se va a hacer para prevenir que estos hechos se den? Con, como digo, los Kiko Laquema que se están criando por ahí. Esta semana nosotros tuvimos, algunas de mis compañeras, Millicen y Susy, tuvimos la oportunidad de participar en un encuentro que tuvo el ministro de Interior y Policía con algunos comunicadores. Y ahí, el ministro Jesús Vázquez Chú nos daba detalles de una serie de programas que se están desarrollando en los barrios, algunos bastante conocidos como el programa de Vuelta al Barrio y otros más que se están desarrollando en los sectores, precisamente en procura de intentar devolver esa dinámica al barrio de resolución alternativa de conflictos, de que haya líderes comunitarios que intervengan en las situaciones, digamos, para prevenir quizá que la crianza de algunos muchachitos pues termine siendo la crianza de un delincuente, como en este caso. Yo aplaudo eso, yo aplaudo eso, pero a mente de lo que están haciendo las autoridades, le digo a la gente que nos escucha, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestros sectores? ¿Hm? Para que no sigamos criando más delincuentes, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestras casas? Estamos mirando al niño del vecino, al que viene subiendo. O sea, volvamos nosotros también a hacer de nuestros sectores y de nuestros barrios lo que eran en algún momento. Volvamos a preocuparnos por lo que estamos viendo. Volvamos a preocuparnos por alejar a los muchachitos de nuestro entorno, del microtráfico, de los atracos, de ese mandadito para que te doy algo. Ahí también podemos colaborar cada uno de nosotros.